¿Qué son los retos para reactivar la actividad económica? Durante la sesión de los retos para reactivar la actividad económica, un enfoque desde la dirección de personas, hemos analizado el impacto que ha tenido la crisis sanitaria de la COVID-19 en la industria restaurantera y los retos que esta industria ha enfrentado al momento. Algunos de estos retos son, en primer lugar, la reducción del nivel de facturación a niveles entre el 20 y el 30%, siendo que la industria necesita un 60% de ingreso para operar. Desde la perspectiva del área de capital humano, en lo que va de esta crisis sanitaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha reportado una reducción de hasta un 18% del total de asegurados en el sector. Además de estos retos, existen los que tienen que ver con garantizar la seguridad y permanencia a los colaboradores. A través de la discusión de este caso, hemos buscado abordar algunos de los principales retos en materia de capital humano que han enfrentado esta industria y otros, sobre todo para reactivar la economía. En primer lugar, o un primer reto, se refiere a reimaginar o reinventar la organización. Esta crisis sanitaria nos ha obligado o ha obligado a las organizaciones a cuestionar sus modelos de negocio. En muchos casos, los hábitos de consumo de los clientes se han modificado y esto ha llevado a las organizaciones a cuestionar el tipo de productos y servicios que ofrecen, o, si no ha cuestionado el producto o servicio, la forma en que entrega estos productos al cliente, así como la experiencia que busca generar en el consumidor. Estos cambios han llevado a que las organizaciones tomen decisiones sobre cómo deben modificar sus procesos, sus estructuras y, en consecuencia, el tipo de talento, entendido talento como las competencias, conocimientos, habilidades, actitudes y valores que requiere la gente para competir en esta nueva normalidad. Un segundo reto se refiere a contar con un liderazgo transformador. Para profundizar en este tema o en este reto, haré referencia a un modelo planteado por la firma Boston Consulting Group, la cual plantea que los líderes, en primer lugar, deben dirigir con la cabeza. Esto implica visualizar el futuro y alinear. El líder debe analizar el contexto incierto, los cambios que se presentan y, a la luz de esto, definir escenarios y acciones acordes a cada uno de estos contextos. Por otro lado, el líder debe dirigir con el corazón y esto implica inspirar y empoderar. Hoy más que nunca es necesario que los líderes logren inspirar a los colaboradores compartiendo el propósito de la organización. Además, los líderes deben empoderar a sus equipos para identificar soluciones ante los retos planteados por la crisis sanitaria. Por último, los líderes deben dirigir con las manos y esto implica ejecutar e innovar con agilidad. El contexto actual exige de las organizaciones y sus líderes el implementar acciones innovadoras que permitan satisfacer las necesidades y los nuevos hábitos de consumo de los clientes. Un tercer reto se refiere a contar con una organización orientada al propósito. Las organizaciones y sus líderes han tenido que solicitarles a sus colaboradores que salgan a las calles en esta pandemia para ofrecer sus productos y cubrir las expectativas de los clientes. Esto ha implicado poner en riesgo las saludos colaboradores y también de sus familias. Además de asegurar el cumplimiento de los protocolos de seguridad planteados, será necesario que los líderes transmitan el propósito de esta petición apelando a la misión, visión y valores organizacionales como fuente de inspiración para los colaboradores. Además de transmitir este propósito organizacional, los líderes deberán identificar el propósito personal que cada uno de sus colaboradores tiene. Esto lo que implica es entender qué los motiva y los inspira para trabajar y vincular este propósito personal con el organizacional. Si los líderes logran seguir este proceso y realizarlo adecuadamente, tendrán más posibilidades de comprometer en el mediano y largo plazo a sus colaboradores. Un cuarto y último reto se refiere al nuevo paradigma de talento. Esto se refiere a las nuevas competencias que requieren los colaboradores para enfrentar el contexto de la crisis sanitaria. En primer lugar, y con el crecimiento del trabajo remoto, es necesario promover el desarrollo de habilidades digitales. Por otro lado, será necesario promover habilidades cognitivas para facilitar la resolución de problemas, la creatividad y la innovación. Además, y dado el encierro que hemos vivido estos meses de la crisis sanitaria, los líderes deberán impulsar el desarrollo de habilidades sociales y emocionales. Desde el inicio de la pandemia, muchas organizaciones han trabajado en este punto. Han brindado distintos apoyos, en primer lugar, para evaluar el estado de ánimo de los colaboradores y brindar ciertos apoyos con expertos en estos temas. Por último, será necesario el desarrollo de habilidades de adaptación, resiliencia, por ejemplo. Si algo hemos aprendido durante esta crisis sanitaria, es la necesidad de ser flexibles para adaptarnos a este entorno altamente cambiante y de incertidumbre. Ipade The World Calls It's not from a 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 a, a 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 a- a 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 Gracias. 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 Gracias.